¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Como usted sabe, aquí en Quintana Roo estamos viviendo un tiempo de elecciones. Por lo tanto, es conveniente que los que votarán en la entidad por los distintos candidatos estén suficientemente bien informados y puedan tener un criterio muy firme al momento de emitir su voto. Esto, por supuesto, también es útil tanto a quienes están en Yucatán como en Campeche. Porque, bueno, pues parte de sus familias viven en esta entidad, se ven afectados o beneficiados con las decisiones que aquí se toman. Y además abren puertas para que esto pueda ser como desde hace años se pretende, de todo un corredor turístico peninsular de gran importancia para el país y obviamente para quienes lo habitan. Si me hace favor, vamos a ver esta cápsula que tiene Jorge González Durán preparada para nosotros. Y enseguida le presento al panel. La campaña de los juniors. Muchos piensan que lo han visto todo en la política, pero no. Siempre hay sorpresas. Siempre hay sorprendidos. Siempre se puede empeorar. La mayoría de los políticos se creen poseedores de alguna parcela de poder que heredan a sus hijos, sobrinos y demás parentela. Este es uno de los grandes atorones de nuestra incipiente vida democrática. ¿Cómo motivar a la gente a ir a votar? Ayer, por los padres. Y hoy les piden votar por los hijos. Y mañana, quizá por los nietos. ¿Es así como se pretende fortalecer a la clase política, cerrándole el paso a los militantes de los partidos? Vemos cómo se reciclan los políticos. Unos repiten en la candidatura para los cargos que ya ocuparon pocos años atrás, como si fueran los dueños de la vida interna de sus partidos. Pero no son los dueños. Son los usurpadores. Son los que han tomado por asalto a los partidos políticos, manteniendo a sus militantes como verdaderos rehenes. Solo así es posible entender que un reducido grupo de políticos, en todos los partidos, se pasen de una candidatura a otra en un verdadero trapecismo grotesco. Solo hay que ver los apellidos de varios de los candidatos a diputados locales. Estos juniors de la política están ahora en campaña, con sus ropas de marca, con sus perfumes caros, enjolladas y enjollados, besando a niños y ancianas en una imagen que también se recicla en cada campaña. ¿Qué dicen los militantes de los partidos a los que se les cierran todos los caminos para alcanzar una candidatura y eventualmente ganar? Los juniors ingresan con desgano a las tareas políticas que sus padres les heredan. Ellos y ellas están en la política, están en las campañas porque piensan que es asunto de negocios. Y eso es. Para sus padres la política ha sido un negocio que les ha permitido acumular cuantiosas fortunas en la más absoluta impunidad. En este fuego cruzado se abordará este tema que es de interés general, porque se trata de indagar si además de discotecas, restaurantes de renombre y tiendas exclusivas, conocen los distritos que pretenden representar. Vamos a ver cómo másca la iguana. Si yo fuera diputado, sería un tipo bien intencionado, promovería la industria sin olvidar a Chepel del mercado. Pues contra mi costumbre, vamos a empezar con Leslie, con la mujer, ya ve usted que siempre las dejo al último. ¿Por algo será? Leslie Hendrix Rubio, ella es candidata a diputada por el Distrito 7. Leslie, ubícanos, ¿dónde está el Distrito 7? ¿Qué colonias comprende? ¿Qué unidades habitacionales? Gracias, Lilia. Primero agradecerte la invitación a este programa y saluda a todo tu auditorio también. El Distrito 7 comprende diferentes colonias de la ciudad, empezando, digamos, desde el centro hacia afuera, por la región 96, la región 99. Uy, pues me quedo igual. Dime más o menos, pues, ¿dónde está el Chedragui? Exacto. ¿Pasa la avenida? Vamos a tomar como referencia. Si no, pues ya me quedé igual. Como referencia a las avenidas Las Torres, Politécnico, Nichupté. Digamos, la Nichupté pasando la Gran Plaza y todo hacia la López Portillo de ambos lados. Del lado derecho es donde está la región 96, la región 99, del lado izquierdo están, pues, la región 510, otras colonias que si seguimos hay fraccionamientos también como Villas del Caribe, Villas Quintana Roo. Esto sobre la Nichupté y Avenida Politécnico. Sobre las torres de aquel lado está Gran Santa Fe, Santa Fe y todos los fraccionamientos del Polígono Sur, Jardines del Sur, Cuyagua, Villas del Arte, Jade, que son fraccionamientos relativamente nuevos, que han crecido muchísimo y hay una población importante en esa zona. Y llegando a la López Portillo, si nos vamos hacia la salida a Mérida, después de los soldados, del lado derecho tenemos la Colonia Lindavista, después está Tierra Maya, después está Paraíso Maya, Urbi. Y del lado izquierdo están las colonias, las llamadas colonias irregulares, que son el Pedregal, Milagro, Valle Verde, Avante, Generación 2000. Uy, es un distrito enorme. Sí, es muy extenso. Comprende clase media y clase media baja. Así es. Y otra, una parte de mayores necesidades, como es el caso de las regiones. Así es. Entonces, tienes surtido rico. No te tocó ni un milloneta, ¿verdad? No, a menos que nos vayamos encontrando alguno ahí, ahora que estemos recorriendo y visitando. Dueños de una manzana, ¿no? Así es. Que se sienta, Adán. José de la Peña, él está por el Distrito 8. Pepe, ¿cómo estás, José de la Peña? Sí, señora, gracias por la invitación. Ya tenía un tiempo que no tenía la oportunidad de compartir el foro con usted y en verdad es un gusto. No tenía más pelo. La última vez. Tenía más pelo, de verdad, tenía más pelo, no me creen, pero veo las fotos de tres años para acá y sí nos tiró un poquito de pelo la Secretaría General del Ayuntamiento. ¿Te lo jalabas o qué hacías? Entre mi señora y el ayuntamiento. No, sí. ¿Por qué la señora? La señora seguro no tiene la culpa de nada. No, cómo no, si también, ¿tú crees? Llegaba después de la una de la mañana y es que estuve firmando, ¿sí? No estaría yendo a cargar la plumita fuente, le decía la señora. Bien, señora, me toca el distrito número 8, es un distrito de contrastes, es un distrito que abarca zonas irregulares de Tres Reyes, Colonia México, Colonia Chapaneca, que es prácticamente a la salida de la carretera de Cancún a Mérida, pasa a otra zona de Puerto Morelos, que es la sección 180, la parte vieja de Puerto Morelos, la parte del manglar, por así llamarlo, hacia la costera, llegando hacia Cancún, pasando todo lo que es residencial campestre, Villa Magna, Cumbres, la supermanzana 4, que es uno de los límites, y de ahí nos vamos a la 20, que es donde está el teatro de la ciudad, hay un casino por ahí cerca, ahí hay diferentes restaurantes, supermanzana 15, todas las 10, 11, 12, 13, 14, 15, y de ahí a lo que es las supermanzanas 40, que es por donde está Avenida Laludo. Pues ahí está un poco difícil mantener un solo discurso, ¿verdad? Porque tienes el de la Tulum, que es una avenida que está reclamando la llegada de turistas al centro de la ciudad, tienes la de las necesidades nunca satisfechas, de los habitantes de Cumbres, de Lagos del Sol, de todo este grupo, que están como los hoteleros, pagamos muchos impuestos, pues sí, pero... Tenemos la parte más compleja o donde más reclamos hemos recibido esto, lo que es Álamos, la parte de colegios, que son zonas ejidales o que fueron terrenos ejidales muchos de ellos, ahí es donde viene el reclamo de que les falta algo de infraestructura, y es lo que señalan, nosotros pagamos impuestos y no hemos sido beneficiados con los servicios, pero se está trabajando mucho con ello, la parte de los residenciales... Por eso te decía yo hace un momento de lo de la gente de los impuestos, porque los que habitan en Álamos compraron, para empezar, terrenos extremadamente baratos, construyeron anárquicamente, ellos mismos nunca se preocuparon por reunirse, bueno, vamos a ver todos los que vivimos en esta cuadra o compramos en esta cuadra, qué espacio vamos a dejar para las banquetas, qué espacio vamos a dejar para que circulen los vehículos, sino que aquí empieza mi terreno y aquí pongo la barra, y el otro hacía lo mismo y el otro hacía lo mismo, y entonces ahora vienen las quejas sobre daños que ellos mismos provocaron, porque no pasan los camiones de la basura, hay lugares en donde son tan estrechos que no pasan, entonces, ¿qué pretenden? ¿Que se baje el señor de la basura y vaya a sus casas? Oye, pues como que no, ¿no? Por ejemplo, te digo, los hoteleros reclaman impuestos, pagamos muchos impuestos, sí, y a la hora que van y dicen, oye, hazme valer mi 50% de descuento en el predial, cuando son los que se llevan la maletota, ¿qué es eso, no? Y hay partes también como todos los residenciales que están sobre Avenida Las Torres, que tienen una problemática distinta, que es clase media, clase media alta en algunas de las zonas, que tienen la problemática de la falta de municipalización de los fraccionamientos, y esa es otra también, otra de las propuestas que vamos a manejar en su momento para presionar ya a los desarrolladores para que cumplan y equipen bien los fraccionamientos y además que tengan la obligación de municipalizarlo. Bueno, en este caso yo creo que tienen ustedes que hacer una buena mancuerna, porque tú ya llegaste en el ayuntamiento a enfrentar todo ese problema de la municipalización de los fraccionamientos, el hecho de que los fraccionadores no reúnan y entreguen, como debe ser, pues todas las unidades que construyen, que también es un reclamo, y que es un reclamo de los que vivimos en el resto de la ciudad, pagamos impuestos y nos toca cargar con todos los servicios que reclaman los que no pagan impuestos. Así es. Sí, ahí efectivamente lo que es Avenida Las Torres, que es donde te decía que también hay otros fraccionamientos que ya corresponden al Distrito 7. Bueno, es que en la Guayacán también tiene torres, son dos torres, dos avenidas con torres, una donde tienen las carnitas y el otro donde no están las carnitas. La de las carnitas es Cancún. Efectivamente hay dos torres, eran cerros de liquidificación. Sí, y esta problemática al final, o más bien la problemática que plantean muchas veces son de temas de servicios públicos, pero el fondo del asunto es la falta de municipalización, que hay el reclamo que nosotros entendemos que tienen los vecinos de estas zonas es lo que estás comentando. O sea, se hace un pago de impuestos, pero no se refleja en recibir esos servicios públicos, pero ahí también es complicado porque hay cuestiones ahí con los desarrolladores que tienen que, coincido con Pepe, se tiene que ir cerrando como la pinza para que pueda fluir todo de mejor manera. ¿Y esto desde una curul puede reglamentarse de una manera severa? Sí, podemos, parte de la propuesta que yo traigo en lo particular, bueno, que seguramente serán las propuestas de todos los candidatos de esta alianza, es el modificar la ley de fraccionamientos para establecer todo ese tipo de candados, primero para obligarlos, boletinarlos en caso de que no den cumplimiento y exigirles también que tengamos mejores y mayores áreas verdes. Porque ya lo que ha venido pasando con las actuales legislaciones es de que las áreas verdes las empiezan a pulverizar por desarrollos. Entonces, llega un momento en que tienes un área verde en tu fraccionamiento, pero que mide 10 metros cuadrados, que no te sirve para nada. Antes era al revés, se concentraban las áreas verdes en medio de los fraccionamientos, áreas verdes de prácticamente un hectárea, poco más de un hectárea, donde quedaban parques, canchas y áreas funcionales para toda la comunidad. Y eso creo que tenemos que trabajarlo mucho. Pues sí, y sobre todo que no se permita que el fraccionador después se quiera constituir como el gran salvador del fraccionamiento, entregando una escuela, lo cual también tiene obligación, o entregando parques, y luego salga ahí hasta los gobernadores, no cortando el listón como si fuera un chiste, si es obligación del señor. Eso sí es. No tiene nada de simpatía, ¿no? Y que sean funcionales, además, que eso es lo importante. Y que tengan la seguridad y el espacio en tierra suficiente, ¿no? Si no, luego ya ven que también llega el señor obispo y... Sí. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo es joven, verdad? Y manotas. Bueno, ahora, antes de que... Es correcto. Tú estás muy divertido, ¿verdad? No, usted escucha. Viendo todo esto, José Luis González. Está viendo de aquí que yo lo escucho. A quien le toca el Distrito 6. Distrito 6. Distrito 6. ¿No ha sido por el pelón? Pues sí, pues bueno. ¿Con guaraches o zapatos de suelas? Tenis ahorita. Mucha suela porque está caliente el concreto, la verdad, y pues hay que ponerse algo que nos proteja tanto de arriba del sol como de abajo porque está bastante caliente. Sí, ¿verdad? El pavimento está ardiendo. Bastante ardiendo. Es temporada de primavera, ya viene verano y nos va a agarrar muy caliente esta elección. Pero pues muy contento, Lili, ya primero agradecerte que nos hayáis invitado, obviamente a mis compañeros y a mí en lo personal. Y pues sí, la verdad, lo que tú decías a la apertura, lo importante es dar a conocer nuestras propuestas, conocer bien el territorio que estamos ahorita obviamente trabajando. ¿Cuál es el 6? Distrito 6. No quisiera darte referencias porque todas son comerciales y te van a cobrar. No, 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 no me cobran nada, no te preocupes. Bueno, consta de 21 regiones, el Distrito 6, todo es clase media hacia abajo. Hay regiones que tienen muchos años en esta ciudad, ya de 25 años, 30 años, regiones que de alguna manera ya se les hizo justicia, porque debo reconocer, con algunas pavimentaciones. Abarcamos las noventas, tenemos región 97, 98, 94, la 94 es donde está el DIF municipal, más o menos de referencia. A partir de Andrés Quintana Roo hacia el DIF municipal tenemos lo que es en la 97, 98, la región es 100, 101, más o menos por tanto el Chedragui, de las talleres, atrás está la Guadalupana, más atrás Galaxia Guadalupana, Los Héroes, tenemos las 214, 215. ¿Ahí te toca por donde están las instalaciones del Quequi también? No, no llego hasta allá, ahí ya está nuestra amiga Santi Montemayor, pero estamos, digamos que hasta la 220, 215 me toca y tenemos todo lo que son de la 210 hasta la 220, quitando sólo la 214. Son regiones muy populares, ahí no hay referencias comerciales, realmente todo es muy popular, este distrito es bastante popular. Yo le llamaba un pequeño DF porque realmente convergen varios distritos que le dieron vida porque fue una redistribución que se dio y no hay muchas referencias comerciales, realmente es una zona muy popular, muy viable para caminar, para tocar casa por casa, es un distrito bastante noble en ese sentido y pues la verdad yo estoy muy contento de lo que estamos trabajando ahorita. ¿Trabajadores de hoteles? Hotelería, hay pequeños empresarios, restaurantitos ahí que se están dando, vendendores de ropa, tianguis, hay muchos tianguis en este, hay como tres puestos de tianguis que se dan en estas regiones, pues obviamente hay gente que su pescadería, su lonchería, ahorita me tocó de hecho ver varias de empanuchos, mucha mamita de Yucatán que vive por ahí, hay mucha gente que viene de Chiapas, de Oaxaca, que obviamente ya tienen casi 20 años residiendo por aquí en nuestra ciudad Cancún, ya son quintanarruenses obviamente, ya le aportan a la vida productiva de esta ciudad. ¿Es por donde deambulan muchos vendedores ambulantes en el caso de los que venden pescados que allá vienen con sus hieleras y vendiendo casa por casa? ¿Es este tipo de...? ¿Hay un mercadito ahí en la región, sí, en 101? No, no estamos hablando de mercado, estamos hablando de ambulantes. No, no me toca ver mucho eso, pero sí veo bien instalados los comercios que se están dando ellos, es negocio bien establecido, sobre todo en las principales avenidas, en las avenidas 127, en las 137. Diría que te doy pura referencia de dirección, pero realmente no hay muchas referencias comerciales, salvo el Chedraui que te gustan las talleres, los fraccionamientos, la Guadalupana, que son famosas, la 94, pues por el DIV, que es un referente básico y es una región muy grande, la 94. De ahí nos vamos hasta un fraccionamiento que se llama Alejandría, que ya son zonas límite, digamos, del distrito, que es antes de llegar al arco vial y digamos que ahí tenemos al lado una zona irregular que es la Unión y uno que se llama Las Lajas, que son zonas irregulares, que son las únicas que yo tengo por ahí, pero que de alguna manera, pues bueno, ya visitamos algunos de ellos y pues esperemos cumplir con las expectativas que tienen ahí, sabemos que hay compromisos presidenciales que ya se están trabajando a través de Adriano Trejo del Corel, pero bueno, vamos a hacer trabajo en equipo para que obviamente en esta legislatura y obviamente de la mano con los candidatos a gobernador, presidente municipal, pues podamos llevar más beneficio, es la idea. Bueno, yo creo que no necesito decirles algo que, pues que yo creo que les afecta a partir de, incluso de su campaña y no se diga cuando lleguen a la curul, la mala fama que tienen los diputados, la tienen de flojos, la tienen de estar al servicio del gobierno, sea cual sea su bandera, de entorpecer cuando no pertenecen a su grupo o a su partido político, de no representar o de no buscar soluciones para los graves problemas de la ciudadanía, de los que se enfrentan en una entidad como esta que crece día con día, de no darle seguimiento a las leyes que aprueban. Se puede aprobar una ley, pero esa ley sin reglamento pues no sirve, no pasa nada y después envejece la ley y entonces hay que reformarla cuando nunca se puso en práctica y bueno, todo esto, ¿qué piensan ustedes hacer para irle dando una transformación a esto? Por lo pronto, en el caso tanto de Pepe como de Leslie, no te conozco suficiente, José Luis, debo admitirlo, pero creo que su trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de generar cosas nuevas, de buscar alternativas, de solución, pues es una carta de garantía de que algo se puede hacer, pero son dos. en un esquema bastante más amplio y en donde participan quienes realmente han significado compromisos de orden político, hay que decirlo, y que también están dentro de su alianza, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Mira, ya me tocó a mí tener la oportunidad de ser diputado, yo estuve en la decima tercera legislatura, prácticamente fui diputado por muchas de las áreas que le corresponden a José Luis, muchas de las áreas que le tocan a Leslie y otro tanto que me toca a mí. La principal problemática, y bien lo comentas tú, yo metí en su momento iniciativas que no pudieron salir en mi legislatura, pero que salieron en la siguiente legislatura. ¿Qué es lo que yo he sentido y qué es lo que nos hace falta mucho a la Cámara de Diputados? Pues trabajar más, el tener más días de trabajo creo que es algo importante, no puedes estar legislando en dos días, los días martes y los días jueves. ¿Por qué no trabajar los cinco días o seis días de la semana con un día de descanso para poder tener la productividad que realmente se requiere? Las legislaturas son seis meses que estás en un periodo ordinario y hay un receso que se da para que el diputado regrese a trabajar a su distrito. Es buscar la productividad en esas fechas, los días de trabajo que realmente sean días en los que se puede llegar a generar algo y eso nos va a dar mucha productividad para el tema legislativo. El diputado tiene que estar en el Congreso legislado, es una realidad, analizar los temas que le corresponden, tomar las decisiones que le competan y para eso son 25, para que dentro de todo ese grupo se tomen las mejores decisiones. Está diseñado para que las decisiones fuertes las tomen de manera colegiada, por mayoría calificada, pero yo sí soy un convencido de que entre más días de trabajo se tengan, mayor productividad va a tener esa Cámara. Y esto permitiría que la mayoría de las decisiones no se tomaran por comisiones, sino que realmente se fueran a los plenos y se votaran con una concientización mayor de lo que es el problema. Y que todos pudieran tener pleno conocimiento de lo que se esté exponiendo, lo que se esté planteando y lo que eventualmente se estuviera aprobando. Efectivamente, yo coincido, creo que no es un tema exclusivamente de los diputados, aunque sí es generalizado el que se dirija hacia estos cargos el tema de que no se trabaja, pero creo que es en general una imagen que se ha ido creando de los funcionarios públicos en general, en todos niveles. El poder estar haciendo ese trabajo de gestión, evidentemente, el trabajo principal o la función principal es la de legislar, pero coincido contigo cuando dices a veces se emiten leyes, pero no se perfeccionan o ya envejece la ley, sale una nueva ley y solamente diciendo en algún punto se deroga la anterior, ¿no? Sí, pero la anterior tenía relación con otras, ¿quién va a modificar esas otras para que haya una armonización de todas las leyes que se emitan la perfección de las mismas a través de la emisión de los reglamentos? Es un trabajo muy minucioso que coincide… O las leyes secundarias. Así es, que no se pueden hacer en dos días o que se puedan hacer por comisiones. Definitivamente, sí es una responsabilidad que implica mucho compromiso el poder también seguir en contacto con la gente para poder recoger impresiones y de alguna manera plantearlas o plasmarlas en las leyes. Pero también mucho trabajo de los diputados es de esa plática, diálogo, estar constantemente trabajando en equipo, no solamente por partidos, no solamente por comisiones, sino que podamos convencer y hacer ese trabajo cuando se requiera para… Sí somos un sistema de peso y contrapeso y tiene que haber los equilibrios, pero yo creo que no debemos de ejercer ese peso para evitar o frenar cosas que vayan a ser en beneficio de las comunidades. De la comunidad. Pues sí, porque como te digo, hay muchas leyes que se emiten que al no tener ni leyes secundarias ni reglamentaciones se quedan dormidas, no sirven de nada. No tienen una… Y después, incluso se aplican y se aplican de forma ilegal porque no tienen sustento. Entonces, muchos pleitos y muchas cosas se caen porque al final de cuentas cualquier tinterillo defensor las puede sacar adelante, sin el mayor problema. que dificultan el trabajo del Poder Judicial, que abren muchas puertas para lo que decías, temas de amparos al por mayor por leyes que no están bien diseñadas y que a la larga también afecta pues en los juzgados y en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Y qué hacemos con la educación? Porque no todos los diputados que están allá tienen el mismo nivel de estudios, de preparación, de experiencia de los demás. Yo no estoy en contra de que pueda ocupar la curul el señor que vende las tortillas, por ejemplo, o un vendedor ambulante. Tenemos el suficiente número de vendedores ambulantes en contacto con la gente y en las mismas condiciones de existencia que sí le permite tener una representación. Lo que no parecería correcto es que en el cuerpo de asesores aparezca su mamá, su hermana, su primo, en lugar de que tenga un abogado, un médico, un ingeniero que le permita de alguna manera que cuando se va a votar o se presenta una iniciativa le explique en blanco y negro y cubra esa falta de preparación académica por información real. ¿Por qué no también revisarse hacia adentro y decir, bueno, quien tiene una pues poca experiencia, quien no tiene la preparación académica suficiente, pasó de panzazo, compró el título, es egresado de una escuela patito, etcétera, y todos en general, o sea, vamos a revisar nuestros asesores, ¿no? ¿Por qué? Si no, ¿cómo? Eso ya lo tenemos visto hasta en el Congreso de la Unión, ¿no? Recordarán que tuvimos una sexoservidora en una curul, ¿verdad? En una franca copia de lo que había sucedido en Francia. Bueno, pues la señora ya no quería hablar del SIDA, no, pues si era una dama, imagínate, ¿cómo voy a hablar del SIDA y del condón y del maltrato y de los padrotes? No, pues si ya como tres veces al día. ¿Sí me explicó? Entonces, y el de la masa y la tortilla no se sube y dice, necesitamos producir maíz aunque tengamos que subsidiarlo, volver al mixtamal, generar empleos, no podemos subir la tortilla, no, dice, ¿a cuánto va a costar? 18, ay no, que cueste 17. ¿Ya se le olvidó que es el país del taco? Y eso nos sucede aquí también. Entonces, ¿en qué momento rompemos con todo eso? Porque no deja de ser un lastre en cualquier cámara, ¿eh? una que tiene 500 y una que tiene 22. Claro. Pues mira, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es precisamente nutrirnos de las causas de las que adolece la ciudadanía. Es muy importante representar a los ciudadanos cada vez más. Todavía tenemos muchas deudas con los ciudadanos, sin lugar a dudas en temas de salud, o al menos a mí lo que me ha tocado ahorita casa por casa. Pero yo, ¿cómo voy a confiar que vas a solucionar los problemas que yo tengo para que estos encuentren una respuesta por la vía legal, que es lo que a ustedes les corresponde, ¿no? La legalidad en todos los órdenes. Claro. Si antes no limpias tu casa. Claro. Pues mira, yo ahorita que precisamente me tocó un ciudadano más o menos con lo que tú me estás platicando. ¿Cómo voy a creer en ti? Yo le decía, bueno, ahorita me decía Lidia que no conoce un poco mi trayectoria. Bueno, la verdad yo ya tengo 28 años en el servicio público y he pasado por dependencias desde Secretaría de Educación que precisamente te estaba escuchando. Ya había estado en el deporte estatal precisamente cuando su papá fue gobernador de LELTIS, tuve la oportunidad de ser ahí director de juventud de este estado y estuve en universidad. Pues sí, entonces era joven. Fui académico, bastante joven y con pelo. Ahí sí tenía pelo también. Ya mis fotos ya no me recuerdan. Pero ya tenemos 22 años. El último cargo que tuve aquí fue director del deporte de este municipio. Creo que hubo avances significativos en esa materia. Creo que el deporte fue uno de los ejes que tanto el gobernador como el presidente municipal dio cabida para que los ciudadanos sintieran ese beneficio y me da orgullo porque ahorita en las regiones en las que camino pues puedo hablar de hechos y esa parte me da orgullo, me da sinceridad ante los ciudadanos y la verdad ha habido muchos beneficios que se han sentido en esta administración lo cual nos ha permitido creo que y le ha de estar pasando a ellos el poder hablar con hechos. Como yo les digo no tengo que hablar de promesas. Además, creo aunado a todo esto que traemos una actitud muy diferente. Yo creo que todos, tú te has sentado aquí con miles de políticos y le digo a los ciudadanos cuántas personas no han pasado por tu casa pidiendo el voto. Yo espero no convertirme en eso que tú criticas porque también soy ciudadano y entiendo perfectamente lo que no quieres de uno. Ahora dices ¿cómo vamos a trabajar? No hay que olvidar que las leyes le dan vida a instituciones que ya existen. Tenemos que trabajar articuladamente. Tal vez hay iniciativas de ley que requieran reforzar esas políticas públicas para darle vida a sus beneficios a los ciudadanos. Ejemplo, Mauricio Bongo ahorita se está comprometiendo a subsidiar a todos los estudiantes de secundaria, bachillerato de universidad, transporte público y gente de la tercera edad. Obviamente ya desde la propia propuesta del candidato gobernador nosotros tenemos que pensar en una legislación que le dé sustento, que lo lleve a política pública, que tenga su programación y tenga su presupuesto para tener razón de existir y tenga sus beneficios para el ciudadano. Me decía un ciudadano ¿cuánto tiempo les llevará? Pensándolo bien tal vez un año porque conocemos la vida institucional y te voy a decir algo, las instituciones... Bueno, un año si trabajan dos veces a la semana. Claro. Si trabajan cinco días de la semana, en tres meses ya lo resolvieron. Pero ahí te voy a contestar algo. Pero ahí te voy a contestar algo. Las instituciones también se requieren modernizar. Yo estuve en áreas de calidad de universidades, veíamos procesos, indicadores y te voy a decir algo, las instituciones requieren una modernización. Nos está ganando la necesidad y la velocidad de la institucional es muy lenta. Necesitamos modernizar, necesitamos formar más cuadros, mejores perfiles, meter tecnología en las instituciones porque de verdad nos está ganando, Lilia. Te lo digo porque he tenido la oportunidad de ser director de dos instituciones, la de atención ciudadana y la de ahorita del deporte y te das cuenta de que sí necesitamos invertir al interior de la institución. Pero luego hay una disyuntiva, tienes un presupuesto o actúas para que el ciudadano sienta beneficios rápidos. No, pero mira, eso es enredar muchísimo las cosas y te voy a decir por qué, porque el ciudadano a la hora de votar dice, pues la boleta y dice, pues ni modo, es las mulas con las que me tocara y cuando tú llegues ahí pues serán las mulas con las que te tocaran. Claro, totalmente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, si ves el pleno de los legisladores en China, de los que acaban de aprobar la pena de muerte, pues están todos y no están en videoconferencia, ni tienen computadora. O sea, la razón humana será regida por humanos. No, totalmente. Y bueno, si no al rato, este uso que tú hablas de la tecnología los va a llevar a legislar cada quien en su distrito porque mejor a través de una videoconferencia, ¿verdad? Porque sale muy caro y no es cierto. No, pero creo que me lo interpretaste. Lo que yo hablo es procesos que sean eficientes para llegar a esos beneficios del ciudadano. No hablo de que hagamos tecnología para que obviamente ellos a través de información además, yo no sé, ¿tú te bañas? Claro, que me baño. No me hueles feo, ¿eh? Muy seguido, muy seguido. No te vayas a ir por otro lado porque, oye, qué poco impulso le dieron a los deportes de agua, ¿eh? ¿Acuáticos? Sí, pero bueno, eso lo dejamos para luego cuando hablemos del deporte vas a ver qué rasurada te voy a dar. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Fuego cruzado Quintana Roo vive. ¡Vámonos al corte Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues seguimos con esto que no es una tarea fácil ni lograr el voto ahora de la gente con todo lo que se ha dado pero no nada más para ustedes yo creo que sobre los resultados que están a la vista de un Cancún con crecimiento de un Cancún con leyes de un Cancún armonizado por donde quiera vérsele pues llevan ventaja pero pues pienso también y qué ventaja tienen los otros pero finalmente cuál es la ventaja que representan del color que sea para los ciudadanos yo creo que lo primero que habría que hacer tú desconoces todas las molestias de los ciudadanos siendo ciudadano ¿no verdad? No, para nada ¿tú? ¿tú? Tampoco Es más, yo creo que entre ustedes también saben quién es el rata quién es el mal funcionario quién es el flojo pues están adentro se animó que no tengan independientemente de si son sus amigos o no son sus amigos Entonces, bueno ¿qué no hay un momento de congruencia? Me pregunto yo ¿tú crees que llegue ese momento? Debe de ser evidentemente nos hemos ido encontrando con ciudadanos muy no apáticos porque yo creo que hay mucha participación ha evolucionado mucho también la participación de los ciudadanos en los procesos electorales yo recuerdo hace muchos años pues la participación era diferente digamos que hoy tienes un ciudadano que está más cuestionando qué vas a hacer por qué lo vas a hacer por qué eres tú y cómo piensas hacer las cosas y un trabajo de ir convenciendo a la gente quizá en otros tiempos era más fácil hacer campañas hablo de los partidos que representamos hoy no es así y eso debe de darnos gusto o sea ahora que estamos pasando esto de los que cada vez recortan más el presupuesto para las campañas también es un reto muy importante y a mí me da gusto que los planteamientos que hacen hoy los ciudadanos tampoco es ahora que digan qué me vas a dar a mí o sea quien hace una gestión y te lo dicen a mí no me vengas a dar una playera a mí no me vengas a ofrecer una gorra a mí dime qué vas a hacer por esta calle porque todos los que vivimos aquí está la calle inundada pasa esto entonces ya la gestión de la propia gente es diferente a hace muchos años y sí estamos enfrentando pues ese desprestigio que hay por la política en general por los funcionarios por temas de partidos también y lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos dar la cara y pues hacer las propuestas que nosotros tenemos tratar de hablar de los resultados que hemos dado para poder seguir adelante y seguir avanzando pero yo sí veo positivo estos cambios el reto es distinto pero hay que trabajar de manera coordinada yo también lo que trato de transmitir a la gente a la que visitamos es que bueno que tengas esta participación en este proceso por supuesto que nosotros hoy buscamos el voto para el 5 de junio pero de llegar ojalá que la participación siga siendo igual esta parte que dicen es que ganan y nunca más regresan bueno pues tú encárgate de hacer que regresemos y vuelve a tocar y llámanos y a través de la gente que sabes que llega hacia nosotros pues seguir contribuyendo en esa participación ciudadana y pues nos toca apechugar muchas cosas que han que pues la gente tiene muy presentes pero pues no podemos hacer más que pedir el voto de confianza para nosotros y trabajar para que esa misma gente no se siga desilusionando de lo que pueden hacer los servidores públicos Pepe convencido convencido de que la única forma de convencer es trabajar yo he tenido la oportunidad como te he comentado de ya desempeñar algunos cargos de elección y tengo la tranquilidad de poder regresar con la gente de decirles he hecho esto he podido hacer esto no he podido hacer esto o no lo pude hacer en su momento pero siempre con la franqueza de decirles las cosas como son nos enfrentamos como bien lo comentas a una ciudadanía molesta en muchos aspectos pero tenemos la ventaja nosotros aquí en Cancún y lo hemos vivido los que fuimos parte del gobierno municipal de que dimos resultados muchos de ellos en obra pública y eso nos ha facilitado cuando hemos llegado a diferentes lugares el primer reclamo es que no está pavimentada mi calle pero por ponerte un ejemplo Bonfil que es parte de mi distrito Bonfil el gobierno municipal en su momento cuando tuve la oportunidad de participar junto con Paul Carrillo invirtió más de 80 millones de pesos en Bonfil y hay áreas que están pavimentadas que dejaron que se quedaron en el olvido muchos años y eso es algo que nos ha dado mucho margen decirle bueno si nos interesa sabemos cuáles son los problemas esto es lo que hemos hecho y si nos dan la oportunidad de tener la continuidad con Mauricio Góngora de gobernador con Renberto Estrada presidente municipal y con los ocho diputados que conformamos esta alianza darle continuidad a esa situación ¿qué va a pasar si perdemos o si se llega a perder tener un gobernador de oposición tener un presidente municipal de oposición o diputados de oposición? va a generarse una situación de encono como lo que nos pasó en la administración pasada y Cancún se vino abajo y parte de los reclamos principales que yo he recibido en mi zona es por el abandono de la administración anterior y de la administración anterior desde 2008 y esto es algo que el volver a construirlo no es tan rápido y no es tan fácil pero si nos dan la oportunidad de tener el voto tanto para Mauricio Góngora como gobernador para Renberto Estrada y para los diputados que estamos aquí vamos a buscar darle continuidad a lo que se ha venido haciendo y generar mayores beneficios Yo subrayo a lo que dice Pepe que estoy convencido que es la continuidad estoy seguro que bajo la visión que tuvimos en la administración precisamente del gobernador y de Paul Carrillo la gente yo coincido ha habido muchos beneficios que a mí me ha ayudado mucho en el casa por casa que he estado tocando en la región del 94 a la 217 a la 218 hoy en la 101 en la 100 me siento orgulloso de lo que se hizo en esa administración creo que la continuidad es importante ¿por qué? porque como yo les decía Renberto como Mauricio traen la visión de la continuidad de más espacios públicos de más crecimiento obviamente para que los estudiantes puedan acceder a la escuela que no tengan ese problema económico de la bolsa del transporte creo que es muy viable el tema de la tercera edad hay mucha mamita de la tercera edad que me he encontrado gente con discapacidad también que lamentablemente no conoce ni siquiera la maravilla que tenemos de estado y pues estábamos platicando de que también tenemos que promover el turismo de la gente con discapacidad porque viven un 4x4 entras a sus cuartos y lo único que te dicen que llevan años empotrados en esas camas en esas hamacas creo que tenemos que hacer algo por esa gente todavía hay una deuda muy fuerte en el tema de la salud el tema de la salud es muy reiterado en las casas queremos que tener mejores hospitales con mayor abastecimiento tenemos que ser gestores de esos recursos creo que este tema de los lotes baldíos también es una molestia ya muy grande aquí en Cancún son focos de infección nidos de delincuentes tiran animales lamentablemente se vuelven madrigueras de malhechores para violadores y para tirar gente hay un tema de regulación hay una reglamentación que nos falta en ese tema que vamos a tomar es una propuesta que yo traigo muy en la mente pero creo que la continuidad lo único que Lilia que nos va a sacar adelante o sea vamos por más metros cuadrados de pavimentación vamos por más recuperación de espacios públicos y este crecimiento que tú bien decías que se está dando porque la ciudad siempre va a seguir creciendo de manera ordenada bajo una reglamentación que le dé orden que haya ese equipamiento urbano para que estos nuevos fraccionamientos cumplan con estas expectativas que no tuvieron esas regiones en su momento entonces creo que yo de veras estoy muy convencido muy confiado de este gran equipo que se está armado de que vamos a hacer las cosas bien confío en mis demás compañeros de la alianza tanto del PRI y del panel que nos están acompañando y de veras yo estoy disfrutando mucho esto de veras es un privilegio sé que eres una gran responsabilidad y obviamente pues creo que sumado a todo lo que dicen aparte de la experiencia que tenemos en el oficio público pues es la actitud al final es la actitud y la voluntad de hacer las cosas bien soy padre de familia creo que todos estamos aquí yo se lo digo cosa que nosotros no solucionemos pueden alcanzar a nuestros hijos prueba de ello es que mi hijo hoy va a judo al cuchilbashal donde yo fui director de deporte y me da orgullo que me diga todo el cuchilbashal tiene duelas nuevas le digo me da orgullo que mi hijo y eso fue después de yo no esperaba que él fuera ahí a entrenar entonces es una realidad que la vi de inmediato entonces de veras estamos muy convencidos de hacer las cosas bien Lidia pues fíjate yudo y pelón nomás le faltaron los ojitos pero yo creo que sí está fuerte la situación pero yo creo que también lo más importante es que le hablemos a la ciudadanía claramente primero esto de la reglamentación de los fraccionamientos la regulación de los fraccionamientos es en extremo importante porque ahí ya hay un grueso poblacional muy importante muy numeroso hasta para presentárselo al INEGI y darle sus cachetadas con guante blanco de que no somos los que dicen que somos somos muchísimos cientos de miles más por un lado por el otro lado tenemos el caso de la pavimentación y de los servicios públicos es claro que y llevamos mucho tiempo por lo menos los 7, 8 años que tiene este programa en cada elección señalando de la gente que la actividad de ustedes es la de legislar no la de pavimentar y esto y lo otro que corresponde a la presencia municipal pero cuál es lo suyo en estos momentos en los que ya el candidato a gobernador de su alianza presentó su declaración patrimonial el 3x3 etcétera hay una gran austeridad hay que puntualizar una gran austeridad en la promoción de estas campañas lo cual no quiere decir ni que no le estén prestando atención ni nada por el estilo independientemente y antes de que se bajara la el tope de campaña el tope de gastos de campaña ya se veía esta austeridad lo cual pues es reveladora salvo que no lo querramos ver de que habrá un gobierno austero que va a aprovechar los recursos para hacer mayores y mejores inversiones que habrá menos dispendios que habrá menos muchas otras cosas de las que se utilizan en las campañas y que ya son verdaderamente causa de molestia de los ciudadanos porque además nos generan un basurero excepcional que luego nadie quiere recoger bueno entonces todo eso el hecho de que vas manejando y uno espectacular por aquí y otro por acá y otro y todos con la misma sonrisita pues no lo vemos y eso pues está requete bien es mejor cambiar eso por estrechar la mano de la gente entonces creo que esto ya nos habla de un cambio entonces si en ese cambio ustedes le dicen a la gente seguro que te vamos a poder pavimentar esa calle no nosotros sino el que llegue a la presencia municipal autorizado por el gobernador o respaldado si le falta lana por el gobernador porque vamos a checar las cuentas públicas porque vamos a ver que los presupuestos se gasten en lo que dicen que se gasta esa es mi tarea o sea yo no voy a autorizar tu pavimentación pero yo voy a vigilar los recursos para que tú puedas tener esa pavimentación porque yo creo que a nuestra gente le tenemos que explicar yo creo que le tenemos que explicar no hay que olvidar Liria pero que te diga que también el congreso prueba el presupuesto de ingresos y de egresos o sea también de alguna manera pero nadie se pelea con lo que entra más bien hay que aclarar lo que sale totalmente de acuerdo eso sí lo que entró entró ya no hay forma de vámonos al corte después de este sabroso albur fuego cruzado las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que 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 en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería la sabonata 45 local 6 Cancún Quintana Roo datos hechos nombres y apellidos son cosas de la noticia nuestro periodismo no es nada personal estos días el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista de Quintana Roo todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil ahora en tu smartphone noticias locales nacionales e internacionales tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo macronews.com.mx ¿Qué le pediría usted a los diputados ahora que están en campaña? Sobre todo mucho más seguridad y más empleo y menos corrupción y que se gasten el dinero adecuadamente ¿Que cumplan todo lo que prometen? No todos cumplen ayer ni allá ni aquí Sí que lo que prometen hacer pues que lo cumplan por ejemplo más seguridad y pues la basura los perros que hay muchos perros en la colonia en las colonias más que nada que cumplan con lo que están prometiendo con lo que digan Que se pongan a trabajar Que sean honestos con el pueblo que sean honestos consigo mismos y que que no den actuarle con el dedo Si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencionado Promovería la industria sin olvidar al chepe el del mercado Porque regresando al tema yo creo que esta es una de las cosas por las cuales después el ciudadano se siente engañado frustrado porque dice pues es que usted dijo que me iba a pavimentar la calle y no me pavimentó nada y pues no no es labor de ustedes pavimentar Entonces si la inseguridad si como no le vamos a dar protección a tus hijos haciendo penas más severas cuidando el dinero que se le entrega a la policía para que lo apliquen como lo tienen que aplicar en fin llevando haciendo una sola voz para reclamarle al gobierno federal que pues que nos apoye con más patrullas con lo que se necesite pero decírselos lo que van a hacer realmente que son gestores nosotros vamos a hacer tu voz es correcto es correcto digo y nos vamos a pelear con el presidente municipal y con el gobernador si no te cumplen nosotros vamos a hacer tu defensa frente a los abusos de ellos dos entonces uy que buenos diputados tenemos y ya cámbienle un poquito a la imagen hombre si totalmente de hecho desde que estaba bueno si yo fuera diputada no imagínate me echo a todos los demás encima no 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 ya hay compañeros de los medios que también ya están abiertos es que se quedaron en los medios ya lo superé no pero es bien importante lo que dices mira ahorita obviamente cuando nos preguntan sobre qué propuestas tenemos lo primero que tenemos que agarrar tú bien lo estás diciendo es la propuesta de nuestro candidato gobernador la del presidente municipal para alinear precisamente esa labor legislativa para que esas propuestas sean cumplidas porque sería incongruente que yo por un lado yo tenga mis propias propuestas Lely sus propias propuestas Pepe sus propias propuestas y que no estén alineadas a esa plataforma de gobierno pero también la que ustedes tienen es la de poder checar que las propuestas que ellos presenten las cumplan esa es la gran ventaja porque es el es el vigilante vamos a llamarlos así nos vamos a convertir en tus ojos y tus orejotas para ser los vigilantes para esa representación pero también hay una el trabajo que se está planteando para nosotros en estas candidaturas es también estas visitas estos recorridos dentro de los distritos para que también salgan propuestas de la misma gente que podamos plantear pues eventualmente al gobernador al presidente municipal o directamente pues tratar de legislar en favor de esas demandas que hayan o sea yo creo que sí perdón hay que trabajar de manera coordinada con la presidencia municipal con la gobernatura pero también nuestro trabajo está directamente con la gente es directamente en el poder legislativo que tendrá que coordinarse con el poder ejecutivo pero sí escuchando y atendiendo por eso en estos en esta etapa de la campaña bueno nosotros iniciamos apenas hace nada y estamos en la etapa de escuchar a la gente escuchar sus propuestas seguir caminando hacia adelante yo les diría que no pierdan su tiempo en eso yo creo que vayan y ofrezcan soluciones no escuchen propuestas porque las propuestas están a la vista de todos los problemas son los mismos para todos si te paras en una región sabes en una casa lo que les pasa a todos o sea ya este estamos caminando para escuchar la voz de la gente que cansada está ese tema la verdad Leslie la verdad pero lamentablemente es una demanda ciudadana es una demanda ciudadana el que uno los escuche aunque sea algo reiterado tomarnos por lo menos dice que sube la playera que toque mi casa que vea mi necesidad que la palpe porque de alguna manera pues de alguna manera nos ven ajenos por si lo que tú decías entrando al programa nos ven ajenos a la ciudadanía lo menos que nos piden es que por lo menos durante la campaña estemos llegando a su casa te juro que es lo que pide el ciudadano por lo menos el escuchado porque aunque para nosotros se nos puede parecer algo porque tienes razón es universal la necesidad yo coincido es más yo les digo aquí en la región cuando llego a la segunda casa creo que coincides con tu vecino el tema de seguridad le afecta a toda la región el tema de electrificación le afecta a toda la región el tema de drenaje le afecta a toda la región que es lo particular que tú crees que falta aparte de todo lo que me platicaron tus vecinos que te afecta entonces de repente también hay temas muy particulares si claro bueno aparte de ese si hay otro que te afecte adelante pero ustedes no creen que le vendría muy bien a la gente decirles vamos a llevar al congreso a que nos expliquen cómo está lo de sus tarifas de la luz a que venga la señora de la profeco y nos diga por qué le hacen al cuento y le hacen al tonto y les hacen dar tantas vueltas para levantarles una de estas y vamos a citar a los funcionarios federales que les estén fallando porque lo pueden hacer tranquilamente tranquilamente lo tienen a hacer y tienen todas las facultades para hacerlo y yo quiero que me digan en qué momento se han preocupado los diputados actuales y los anteriores y los anteriores ahora que vino toda esta crisis que la gente no tenía o pagaba la renta o pagaba la hipoteca o pagaba la luz y el recibo más alto era el de la luz y alguien se atrevió a decirle a ver llamaron los diputados al de la comisión al superintendente y a un representante para que nos explique por qué alguien lo hizo y que nos diga cómo es posible que quien tiene un foco y ya y no tiene ni horno de microondas ni refrigerador de hielitos ni nada de eso y está pagando tres mil pesos de recibo de luz no bueno de qué se trata alguien lo hizo no entonces qué autoridad se acercó y ustedes si tienen la facultad para hacerlo si es correcto tienen facultades para tantas cosas mira escucharte también y lo digo honestamente enriquece porque además digo no somos a verlo todos y como tú decías hace rato hay que rodearnos de equipos técnicos de asesores y también acercarnos a las instituciones de alguna manera vinculadas a la coordinación que tengamos o a la comisión que tengamos pero mira yo creo que en mi persona yo soy rompe paradigmas y es algo que de repente me gusta lo que dices es romper esquemas porque además rompiendo esquemas rompemos también esos protocolos de toda la vida que lo que hacen es no llegarle beneficio a los ciudadanos hace rato decía algo Lely y a mí estoy convencido de ello tenemos que ponernos de acuerdo trabajar en equipo y sobre todo ver por el beneficio de la gente porque además la gente es cierto la gente ha evolucionado en su razonamiento de cómo votar o sea la gente no creas que ya porque aunque sean de nuestra casa y lo digo quiénes son de nuestra casa nuestras actividades nuestras habilidades las estructuras que tenemos también ya nos dicen espérate sí José Luis pero queremos un orgulloso representante de nosotros o sea realmente sí piden una exigencia sí piden un cambio en la forma de legislar sí piden un cambio a nuestros presidentes municipales sí piden un cambio en el gobernador o sea esa es una voz unánime allá afuera y realmente creo que la generación que estamos trabajando esperemos estar dando esa vitalidad esa actitud esa diferencia y la tenemos que demostrar y además con lo que tú estás diciendo ahorita la verdad yo al menos te doy el permiso que nos dé nuestra patada en el caso que estemos en el congreso pues por lo menos no creo que tengan que nos den que nos den la ayuda depende de donde sea la patada las ideas son buenas pues las patadas ya sabes que nomás digo si no tienes donde sentarte ya te lo dio muy bien bueno pues Pepe Leslie José Luis les deseo mucha suerte muchas gracias y esperemos pues que nos llegue lo que nos merecemos porque la mayoría de los cancunenses y de los quintanarroenses y de los yucatecos y de los campechanos somos gente muy trabajadora la verdad y muy pagadora de todo entonces pues queremos correspondencia totalmente muy convencido de eso y ojalá que pues yo me siento muy orgullosa de ti te conozco hace mucho tiempo y me da mucho gusto verte siempre tan tan equilibrada tan serena tan echada para adelante Pepe pues a ti también a tu padre lo conozco desde hace mucho y también me da mucho gusto ver que creciste gracias no de altura no mucho pero si lo guardo lo pensó y tú José Luis te conozco poco pero te ves sexy gracias gracias por las que más ahorita que me estoy dando ahí la soleada pues si hay quien dice que por la pelona pero bueno pues no nos quedo de otra nos gusta mucho gracias muchas gracias por el favor de su atención gracias buena noche fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas gracias 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 Gracias.